Comienzo a la diálogo del día de hoy, la primera de Derecho y Ética, en este caso faltó la coordinadora, Claudino Urunensu, la vamos a esperar, si en algún momento vuelve, cedemos el paso. Pero mientras, vamos con la primera hoja de diálogo de Antonio Ubaldo de Anquín, de la Universidad de El Salvador. Te había visto que estabas. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Perfecto, Antonio, danos un segundito que ahí Sofía comparte tu hoja de diálogo y ahí la vemos. ¿Dónde quieres? Sí, el tema que voy a poner es acerca del control de la población de animales no humanos a la luz del buen vivir, a la luz de las constituciones de Ecuador y Bolivia, Valeria Berros. Eso tiene que a partir de la concepción plasmada a la misma, es posible construir una teoría latinoamericana que sustente los derechos fundamentales de los animales. Respecto a ello, debemos recordar que el buen vivir tiene un carácter multidimensional. La dimensión ecológica de esta noción implica el reconocimiento de la centralidad de la naturaleza. Esta entidad debe ser protegida como la base de la biohubana, con la cual es necesario volver a establecer una relación armónica integrada. Esta entidad está dotada de valor intrínseco, lo cual implica que existen atributos que son independientemente de los seres humanos y permanecen en ausencia aún de esto. En esta concepción, aún en un mundo sin persona, la naturaleza, las plantas, los animales, en tantos componentes, continuarán con su marcha evolutiva y estarán inmersos en su contexto ecológico y esa manifestación de la vida es un valor en sí mismo. Esta concepción traduce lo que se conoce como biocentrismo, en virtud de ese criterio se considera la naturaleza como un sujeto de consideración moral y de derechos. A diferencia de esta concepción, las teorías de autores como Regan y Francione consideran que los animales no humanos poseen un valor inherente y en virtud del mismo deben ser titulares de derechos fundamentales. Los criterios para establecer o determinar el valor inherente presentan variaciones, así el primero sostiene que solo los sujetos de vida tienen ese valor, entendiendo a tales ciertos entes que tienen facultades complejas cognitivas y metacognitivas como ser mamíferos, peces y aves, en tanto el segundo considera que solo tiene valor inherente todo ser sintiente, es decir, todo ser dotado de la capacidad de sentir placer y dolor. Como bien observaba Leiro Focal, las concepciones holísticas de las cuales se encontraba un ser buen vivir consideran que la consideración moral debe recaer en sus objetos transpersonales como ser naturaleza y los componentes de la misma solo tienen un valor instrumental. En virtud de esas circunstancias, podemos afirmar que en caso de existir un conflicto entre los derechos fundamentales de los animales no humanos y los derechos de la naturaleza, se hará preverencia a estos últimos. A modo de ejemplo, podemos mencionar un caso concreto que buscará ilustrar cómo las diversas concepciones atenderán el conflicto de modo diverso. En forma reciente, se ha observado el crecimiento de ciertas poblaciones de animales no humanos que podrían poner en cuestión a los derechos de la naturaleza de la concepción del buen vivir. Desde la concepción que podríamos denominar teoría de derechos fundamentales de los animales no humanos, se buscarán las alternativas que permitan controlar el crecimiento de la población de modo que no se pongan en cuestión los derechos a la vida y la integridad psicofísica. En cambio de una mirada del buen vivir, la preservación de los derechos de la naturaleza no colocará límite alguno a los métodos de control de la población de los animales no humanos en razón de que los animales no humanos no son considerados individuos, sino componentes de un todo. Muchas gracias. Perfecto, ahí está. No me podía sacar el mute. Muchas gracias de Anquín. Vamos a escuchar a Graciela Dubrés, me parece con la hoja de diálogo titulada Ética aplicada, reforma de la administración de la justicia, ponderación de valores. Ahí ya compartimos la HDD y la escuchamos, Graciela. Gracias. No, de nada. Por definición entendemos qué principio es. Uno, primer momento de la existencia de una cosa. Dos, punto de donde parte, nace o surge una cosa. Sinónimo, comienzo, origen, apertura, iniciación. Para la presente reflexión, basándonos en la ponencia del doctor Macio, tomaremos la definición de Robert Alexis como mandatos de optimización imperativos de máxima normalidad dentro de su especie. Los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. La realización de los principios requiere la realización de valores que se expresan mediante la realización de reglas o normas. Mientras los principios operan como ideas reguladoras de un obrar posible, las reglas ordenan algo concreta y definitivamente. Principios y reglas determinan las posibilidades jurídicas. Tal que cualquier propuesta posible de reforma de la administración de justicia no puede ser ajena a atender estos acciones básicos que determinan el quehacer de la misma y sobre cualquier otra consideración. Es el foro de la justicia ordinaria, la depositaria, que el ciudadano de a pie pueda percibir claramente que su accionar se acompasa a estas premisas y que su confianza en la misma está resguardada. Va de suyo que a partir de aquí entendemos que el mundo de los principios y valores es de inabarcable conflictividad. Hay conflictos de valores entre sí, entre valores y deberes, entre valores inferiores y superiores, entre la altura y la fuerza de los valores, antinomia ética fundamental de Cármena, etcétera, etcétera. El mundo de la ética y el mundo del derecho suponen necesariamente a priori la conflictividad. Sin conflictos no tendrían razón de ser. La conflictividad como tal exhibe una estructura no contingente. Los conflictos ocurren en circunstancias concretas en las que dos o más principios o valores pongan por prevalecer y son por ellos contingentes, lo que permite que sean evitados o regulados. El peso entero del problema ético recae sobre la situación y ello de tal modo que ni un solo valor puede repender a todas las situaciones. Frente a este panorama, asumiendo la multiplicidad de valores en pugna y principios en juego, ¿qué principios se podrían adoptar como rutas o senderos que ayuden a arribar a una resolución de los conflictos en pugna más o menos satisfactorios en la praxis de la administración de justicia? Proponemos reflexionar sobre la conveniencia de satisfacer la demanda ciudadana de una administración de justicia ágil, accesible y éticamente comprometida con los derechos humanos. Para arribar a estas metas, planteamos la necesidad de que la administración de justicia adopte en su reforma los cuatro principios de la bioética. Autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia, como sinónimo de equidad. Redundando de este modo, el axioma primordial, causar el menor daño posible en una praxis donde las partes en conflicto portan cada quien su propia ponderación de valores y toca al administrador resolver cuáles, en base a los principios adoptados, prevalecerán. Como especie, comenzamos a comprender que somos en el concierto de las cosas, o CIA, y lentamente abandonamos el antropocentrismo. Sin embargo, este corrimiento no significa dejar de lado que la fundamentación básica del quehacer judicial se basa en las relaciones intersubjetivas y cobran incidencias sobre el conjunto social. Aquí cobra sentido el concepto de biopolítica en los términos de government, donde el ponderar sobre troca en la biopolítica. Sobre si tomamos en cuenta que el saber jurídico y su práctica abarca, además, de los conflictos de las intersubjetividades, esta sobre su accionar en el medio ambiente y su relación con las personas no humanas. Cualquier propuesta sobre una reforma en praxis de la administración de justicia debería tomar en cuenta estas cuestiones, que son fruto del largo recorrido construido en el pensamiento humano en relación al sentido de la ética, puesta al servicio de un quehacer que hace posible la convivencia social o su disolución. La administración de justicia. Muchísimas gracias, profesora Dubrés. En este caso pasamos ahora a Leticia Fernández, de la UBA, quien nos va a hablar de derechos humanos, moral y Estado, una controversia entre Blastos, Alexi y Yu. Segundito, por favor, Leticia. Compartamos. A ver, ya pasamos. Perfecto, cuando quiera. Sí, el título de la hoja de diálogo es Derechos Humanos, Moral y Estado, una controversia entre Blastos, Alexi y Yu. En la hoja de diálogo desarrollo la tesis de Yu de que la moral tiene una triple irradiación y que el pasaje de la instancia moral a una instancia legal se fundamenta en la posibilidad de entender un derecho como reclamable. Analizo dos argumentos, el primero sostenido por Blastos, en donde la expresión derechos humanos lleva implícita la noción de valor absoluto vinculada a la expresión de los derechos morales como derechos naturales. Y el segundo argumento, sostenido por Alexi, quien sostiene que los derechos sociales se pueden justificar mediante una ampliación del concepto de libertad. Contra el argumento primero, el de Blastos, se cuestiona la expresión todos los hombres tienen derechos morales por su ambigüedad. Si partimos de una moral universal kantiana, tenemos que decir que otorgamos derechos a todos los hombres y que estos derechos son conferidos por una legislación moral positiva. Entonces la pregunta moral pertinente es, ¿cómo queremos, desde la imparcialidad, que todos se comporten? Se introduce un sentido débil de derechos morales, cuando digo tengo derecho a no ser perjudicado, es un dius in rem, que significa que los demás están obligados a no perjudicarme. Es aún un derecho general, subjetivo, no reclamable. El otro es un sujeto de derechos y nuestra obligación es reflejo de su derecho. Los derechos morales también tienen un sentido fuerte, surgen porque quien tiene un derecho en sentido débil, puede reclamarlo en sentido fuerte, pero más allá de lo moral, no tiene todavía los medios, para otorgar fuerza a dicha exigencia. El ejemplo es el derecho a la integridad física, que es una exigencia frente a todos los individuos y para todos en conjunto. Por lo cual hay una obligación moral de establecer una instancia legal, el Estado, e institucionalizar la instancia de derecho legal correspondiente. En el orden moral entonces, un derecho moral fuerte, implica un derecho legal correspondiente. Con respecto al segundo argumento, podemos distinguir la perspectiva moral y la visión contractualista. La primera tiene una doble irradiación de los derechos, el derecho existe primariamente frente a los individuos, y solo secundariamente en la medida en que estos vulneran su obligación, es decir, de manera provisional frente al Estado. En la segunda perspectiva contractualista, el derecho se traslada al portador del derecho con el Estado, la posición del Alexi. Así es entonces solamente reclamable. Una tercera irradiación, sostenida por Yu, de un mismo derecho, es por ejemplo, será la circunstancia de ayudar a quien le ha sobrevenido un mal, a pesar de su protección. Si el Estado es una institución de los propios ciudadanos, para la protección mutua de sus derechos, entonces debería ayudar positivamente a quien no pudo proteger, y hacer algo para la protección de los ciudadanos. La crítica, sostenida por Yu, respecto de Alexi, es que acá me faltó una expresión que, bueno, que, digamos que cambia la interpretación de la frase, entonces Alexi reconoce con dificultad los derechos de servicio. Este propone el punto de vista moral, o sea, Yu, teniendo en cuenta que el no afectado juzga que quien es afectado por una desgracia tiene que ser ayudado. Entonces, la pregunta, ¿por qué no fue considerado por la tradición liberal esta situación? ¿Por qué Kant no vio esta cuestión? La respuesta es que no proviene de la concepción del derecho, sino de la moral subyacente. ¿Por qué debe existir un derecho a la reparación, pero no a la ayuda en cuanto tal? Todos los derechos que tenemos frente al Estado tienen un costo, son derechos de servicio. Para Alexi, el argumento para los derechos sociales es un argumento de libertad, porque los derechos fundamentales deben asegurar la libertad. Ahora, ¿qué derechos uno tiene? Interesa para esta respuesta, digamos, el concepto de necesidad, el de interés. Moralmente, la libertad es tan importante como la integridad física, los cuidados y las atenciones, la educación y la participación política. El concepto de libertad no puede anteponerse a la lista de derechos fundamentales. Ocurre, sin embargo, un artilugio. Se pone en su lugar la noción de dignidad humana. Alexi separa, no obstante, la libertad negativa y positiva, anglosajona, que diferencia dos aspectos de la libertad. Una persona es no libre si es impedida por otra, no libertad legal, y es no libre positivamente cuando no tiene la capacidad o los recursos para obrar, que es la libertad económica. La última está vinculada con la dignidad humana o con una vida humanamente digna. La conclusión relacionada con la noción de autonomía es una necesidad básica de los hombres y de ayuda provisional, que debería ser una ayuda para ayudarse a sí mismo. Hay algunos derechos, como a la vejez, a la enfermedad y a los accidentes, que no son derechos de libertad. Los derechos fundamentales son aquellos que deben ser cumplidos para que una persona pueda reclamar y ejercer cualquiera de los otros derechos. Perfecto. Muchísimas gracias, Leticia. Bueno, llegó ahora sí nuestra verdadera maestra de ceremonias, Laudinia Orunesu, abogada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora en la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora también de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el área de teoría general del derecho y metodología de la investigación científica. ha publicado libros y artículos en Argentina y el extranjero, sobre todo en temas de teoría y filosofía del derecho, con especial atención en los sistemas constitucionales. Así que para esta mesa viene perfecto el apoyo de Claudina. Claudina. Muchísimas gracias, Nicolás, por haberme asistido. Como siempre, los problemas técnicos surgen en el momento menos esperado. Así que mis disculpas por no haber podido escuchar a los primeros expositores, pero ya he leído sus hojas de diálogo, así que mis disculpas nuevamente. Bueno, para seguir con el cronograma que estaba pautado por la organización, ahora continuamos con Guillermo Hansen, de la Universidad de Buenos Aires, que va a hablar sobre el derecho y la ética frente a las neurotecnologías. Guillermo, ¿estás por ahí? Sí, correcto, acá estoy. Muchas gracias. ¿Cómo está? Un gusto para mí también. Bueno, efectivamente, el título de la hoja de diálogo es La ética frente a las neurotecnologías. Primero, los progresos de las neurociencias y las neurotecnologías parecen anunciar una nueva revolución científica. Así lo anuncia animales a dioses. Cuentan con fuerte impulso en los países desarrollados. Es la iniciativa Brain de los Estados Unidos, hay otra europea. La Brain Initiative fue lanzada por el presidente Obama en el año 2013. Prometen un progreso análogo al que algunos años atrás tuvo la genética, que dio como resultado la clonación y la deconificación del genoma humano. A partir de estos progresos se avisó a prevenir, diagnosticar y tratar patologías cerebrales, como el Alzheimer, el Mar del Padre, etcétera, y también técnicas para mejorar las funciones neurocognitivas, interfaces cerebrocomputadoras, entre otros avances que hasta hace poco parecían propios de la ciencia ficción. Segundo, ahora bien, las neurotecnologías también posibilitarán acceder al cerebro humano y manipularlo en forma nublada. Por ello, constituyen también un desafío para el derecho. En este sentido, Rafael Yuste, que es un neurobiólogo extra español, que es profesor en la Universidad de Colón, ha propiciado él mismo la necesaria regulación jurídica. En ese sentido, se viene propiciando el perfeccionamiento de derechos humanos mediante la formulación de neuroderechos, así como el establecimiento de regulaciones, limitaciones y restricciones al empleo de las neurotecnologías. Cito el trabajo de Ienca y Andorno en análisis filosófico de Sadaf, porque es muy completo en este sentido. Ellos propician cuatro nuevos neuroderechos. Cuatro. Más allá de ello, cabe plantearse también, si tales respuestas, esto yendo más allá, no subestiman el carácter disruptivo de las nuevas neurotecnologías, y si ellas, en convergencia con otros progresos tecnológicos, hacen más bien llamadas a socavar la imagen del mundo y del hombre, sobre la que se asientan nuestras creencias, nuestro derecho y nuestra organización social. En ese sentido, Arario Modernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con lo que sería la quinta exposición de hoy al mediodía, que va a estar a cargo de Felipe Hernández. ¿Se encuentra Felipe Hernández? Hola a todos. Sí. A ver que no te veo. Ah, hola Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien. De la Universidad de Buenos Aires. Va a exponer sobre el concepto de dignidad y la pregunta de él. ¿Y ahora qué? Todo tuyo, Felipe. Sí, hola a todos. Los saludos de Chile. Bien, empezamos. Definir el derecho es un problema distinto a aquel que nos enfrentamos cuando queremos definir otras disciplinas. Si hoy ofreciéramos un concepto distinto de la botánica, por ejemplo, nada cambiaría en nuestra vida cotidiana, pues las plantas continuarían creciendo, floreciendo, y sus hojas seguirían teniendo los mismos aromas y colores. En cambio, se supone que el derecho está estrechamente vinculado con nuestra realidad cotidiana, pues la ordena y la dirige. La realidad cotidiana supuestamente cambiaría si ofreciéramos un nuevo concepto acerca del derecho o acerca de otros conceptos como el de propiedad, el de familia, de herencia, etcétera. Sin embargo, hay algunos conceptos instalados casi universalmente en nuestro derecho que nos plantean una pregunta. Y ofrezco como ejemplo a la dignidad. La constitución política chilena, la que felizmente se despide, inicia su letanía normativa, indicando de manera un tanto desvergonzada que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y aquí digo entre paréntesis de que lo dice de una manera desvergonzada. Pues mientras la comisión instaurada por la dictadura escribió la palabra dignidad, las fuerzas armadas que la salvaguardaban ceraban la dignidad de los hombres y mujeres, la dignidad de sus semejantes. Ahora bien, nos vamos a detener en el concepto de dignidad, el de dignidad humana, entendido como aquel irrenunciable y parejo valor que nos reconocemos los seres humanos unos a otros, sin excepción, que no puede ser vulnerado y que no depende de ninguna condición especial. Luego, frente a esta declaración del derecho que nos dice que todos somos iguales en dignidad, hago presente la pregunta que titula esta jueza de diálogo. ¿Y ahora qué? Pues habíamos dicho de que el derecho de al menos en algún sentido configuraba o dirigía la realidad cotidiana. Sin embargo, hay lugares, espacios y tiempos en donde el sol de la dignidad no brilla sobre nuestras cabezas. ¿Qué ejemplo más claro y cruel que el de la cárcel y los encarcelados? Pues se supone que han nacido y vivido en dignidad. Sin embargo, sus celdas y sus patios no huelen a aquello que predicamos acerca de la dignidad humana. Se supone que la dignidad es un valor irrenunciable. Sin embargo, el Estado, el derecho, la comunidad se las han renunciado, así como si fueran una especie no humana que no es digna de disfrutar de la dignidad. Se supone que la dignidad es un valor que se disfrute igualitariamente, al menos en algún modo. Y luego aquí, ese algún modo es de ningún modo. Se supone que la dignidad no admite excepciones y que no depende de condición especial alguna. Sin embargo, los encarcelados viven en la oscuridad de sus celdas, aunque en realidad frente a nuestros ojos, como cuerpos que no merecen aquellos que definimos como dignidad. Ciertamente, lo digo de esta es la realidad cotidiana de las cárceles chilenas, que también es la realidad cotidiana de las cárceles de buena parte del mundo. Allí, en las cárceles, el derecho y su concepto de dignidad parecen no convivir. Más bien, parecen un divorcio conceptual, cruel e inhumano. Allí, el concepto de dignidad ofrecido por el derecho sirve únicamente para afirmar que no existe, para afirmar que no constituye ninguna realidad social. Es cierto que hay algunos conceptos o normas o principios que son meramente orientadores de todo aquello que llamamos derecho. Y sin embargo, allí en las cárceles y en los encarcelados, nada de la dignidad ha iluminado la vida cotidiana. Es cierto también que el derecho nos entrega herramientas para corregir aquello que al espejo del derecho se ha vulnerado. Sin embargo, ahora sabemos que estas herramientas y acciones judiciales a veces no han hecho otra cosa que institucionalizar la indignidad humana. Lo anterior, lo de la fingida relación entre el concepto de dignidad y la realidad cotidiana se extiende en el alrededor. Lo observamos si analizamos la vida de tantos en el mundo. Ahora frente a la pregunta y ahora qué, a veces la respuesta es ahora, nada. Gracias. Muchísimas gracias. Y con esta intervención llegamos a la mitad de las exposiciones de hoy al mediodía. así que si están de acuerdo vamos a abrir un pequeño intervalo para hacer las preguntas. Les propongo que usen la función del chat aquellos que deseen y si alguno ya tiene una pregunta que les ruego que por favor sea breve levanten la función pueden usar la función levantar la mano. Doctor Gibur solicito la palabra. Adelante, doctor Gibur. Muchas gracias, Claudina. Tengo varias preguntas. Una para el colega de Anquín acerca de la dignidad de los animales y la necesidad de que los animales de algún modo sean considerados como una parte de la naturaleza, etc. Cuando hablamos de los animales solemos hablar de ciertos animales. Me gustaría preguntar si estos razonamientos se incluyen también a las ratas, a los vacilos, a los mosquitos y a las cucarachas. porque aquí es donde suele naufragar el discurso animalista. En cuanto a nuestra colega Graciela de Ubrez, querría preguntar, ella habla de la ponderación de los principios. Yo tengo un problema con esto. ¿Qué mecanismos propone la profesora de Ubrez para ejercer la ponderación? Es decir, ¿cómo ponderar correctamente? Ya sabemos que hay que ponderar, pero ¿cómo hacerlo con corrección? Si hacerlo con corrección es evitar el daño o causar el menor daño, ¿cómo examinar y decidir cuál es el menor daño frente a otras alternativas? Luego, en relación con el colega Hansen, con quien estoy unido en la lectura de Harari, por cierto, estoy muy de acuerdo con sus observaciones, pero él termina diciendo si las neurotecnologías no parecen más bien llamadas a socavar la imagen del mundo y del hombre sobre las que se asientan hoy nuestras creencias, nuestro derecho y nuestra organización social? Y a mí me parece que sí, parecen más bien llamadas a eso. La pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos entonces? Y por último, en cuanto a Felipe Hernández, nuestro colega de Chile, él habla con mucha plausibilidad del problema de la dignidad en las cárceles. Efectivamente, es un problema gravísimo de la humanidad o por lo menos de la parte de la humanidad que nos compete más directamente. Pero lo que me preocupa es el concepto de dignidad como este mínimo de trato que es común a todos los seres humanos, que es merecido en común por todos los seres humanos sin ninguna otra consideración. Y el ejemplo de las cárceles viene muy bien, porque, por ejemplo, si tiene que ser común y ajeno a toda consideración, para empezar, el derecho a la libertad de locomoción no incluye la dignidad humana, puesto que los presos, aun cuando sean bien tratados, tendrán que estar presos. O, por el contrario, predicaremos la eliminación de las prisiones, o qué clase de mínimo común de trato vamos a considerar incluido en el concepto de dignidad del hombre. Gracias. Muchas gracias, doctor Guibur, y conforme había las indicaciones de la organización, vamos a seguir con la ronda de preguntas y luego, para luego pasar a la devolución de los expositores. Levantó la mano en primer lugar Leticia Fernández. Adelante, Leticia Fernández. Sí, yo tengo una pregunta, creo que fue para el primer exponente, Anquín, Antonio, que se refirió al buen vivir y es una pregunta breve sobre los, con qué criterio ético uno podría definir lo que significa el buen vivir. Esa, digamos, en primer lugar. Y después, para Graciela Dobrés, ella mencionó en la exposición a Hartman y a Lexi. A Hartman con la ética de los valores, que es una ética material, y a Lexi con el tema de la, bueno, con su ponderación. Lo que sucede es que, me parece a mí, que la ética material de los valores de Hartman, bueno, es una ética material que jerarquiza ciertos valores y no hay posibilidad ahí de ponderación. O sea, no veo que se pueda compatibilizar un autor con el otro, porque además son valores materiales, o sea, sustantivos, si uno quiere, no nos permite ponderar o flexibilizar frente a un caso concreto la ponderación. Es una ética justamente material. bueno, eso, quería ver qué le parecía esa observación a ella. Sí, nada más. Muchas gracias. Continuamos con Pablo Perot de la Universidad de Mar del Plata. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi interés es hacer dos preguntas. La primera también para Graciela Durez tiene que ver con cómo ella distingue entre principios y reglas para justificar que es necesario respecto de los principios la operación de ponderación y a diferencia de cómo sería la aplicación en las reglas. ¿Cuál sería el criterio de distinción cualitativo que habría entre los dos y no meramente el grado para poder hacer esa distinción? Y la segunda es para Guillermo Hansen respecto de los nuevos derechos que requieren los avances en la neurociencia. Si esos nuevos derechos serían simples nuevas aplicaciones de los principios básicos que nosotros aceptamos en nuestras concepciones morales para saber cuáles son esos nuevos derechos lo único que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestros principios básicos y qué consecuencias se siguen respecto a esta nueva realidad que es la neurociencia y los avances que ellos producen o si estos avances requieren también una reformulación de nuestros principios básicos es decir el principio por ejemplo de la igualdad o de la autonomía como los concebimos ahora requieren una nueva formulación en virtud de estos avances en las neurociencias gracias muchas gracias tiene la palabra ahora Nicolás Salvi gracias Claudina felicidades a todos y tengo preguntas en un momento si no entendí mal dice como bueno desde una suerte de enfoque habría control de población de especies y desde el otro no se haría el control de población ahora mi duda es si para poder llegar a este digamos estatus de buen vivir hasta qué punto es el ser humano no tiene que actuar o si tiene que actuar para poder mantener digamos el estatus o hay un momento en el que si tornamos prácticas no tan intervencionistas no necesitaremos intervenir no sé para proteger algún tipo de especie o para también no reproducirnos tanto nosotros y no afectar de una manera tan agresiva el ambiente no lo sé por eso lo pienso en cuanto en cuanto a la profesora Dubrés pensaba es complicado otorgar digamos utilizar una ética deontológico utilizar principios para una cuestión que es burocrática al final que es la administración de la justicia no sería por ahí mejor pensarlo de manera consecuencialista digamos bueno veamos hagamos un cálculo que es lo mejor no sé para la eficacia o para llegar a dos o tres puntos o bueno quizás un utilitarismo de la norma para buscar algo a la mitad y por último para Felipe Hernández me quedé con la última pregunta bueno ahora nada que sería bueno a veces se contesta ahora nada pero bueno cuál sería la propuesta o sea al final de cuentas siempre es eso yo también me he sometido a diagnósticos de qué terrible esta situación pero cuáles serían las propuestas creo que podríamos llegar a a hacer gracias muchas gracias hay una pregunta en el chat si de Graciela de Graciela que es un comentario Graciela querés hacerlo en forma oral este comentario o o solo o querés agregar alguna pregunta en relación a esto está muteada Graciela sobre Peter Singer si querés que lo lea yo para Antonio creo que Peter Singerman lo dice con claridad todos los seres no humanos con capacidad de experimentar dolor y amor deben ser tratados como personas no humanas bien hay alguna creo que si en adelante Graciela ahí te escuchamos creo que el corrimiento del antropocentrismo nos está dando una posibilidad de admitir que hay otras formas de vida que no somos nosotros los humanos que experimentan amor dolor necesidad de agrupación social en su propia especie y que debemos considerarlos para poder digamos cohabitar armónicamente con el resto de las especies no somos nosotros nos hemos arrogado un especial sentido de ser en el en el planeta tierra y no me parece que sea exactamente así la experiencia cotidiana nos está indicando que no somos especialmente la criatura predilecta del minurgo o de dios o lo que cada quien crea que formó el universo me parece que por el contrario somos una especie de depredador y que estamos sobrados que somos demasiado manada en el planeta y la pandemia nos está dando esta lección gracias graciela gracias muy amable yo estoy tratando de modo desesperado de no tengo la función levantar la mano me van a disculpar que eso pensé que estabas aplaudiendo no pensé que estabas alentando a nuestros expositores ¿sabés cuál es el problema? cuando vos si estás como anfitriona no tenés la función levantar la mano creo que es eso ahora si ya tenemos ese código ya sé que tu aplauso significa que querés levantar la mano yo veía que me puenteaba igual claro quedé tan última pero voy a reforzar porque estamos preguntando sobre los mismos problemas a Anquina Antonio si yo me quedo pensando cómo definimos buen vivir porque si lo que se busca es una relación armónica e integrada lograr que las especies tengan una relación armónica integrada yo digo la tenían antes de la intervención humana entonces ¿qué hacemos? ¿no? es paradójico o por lo pronto problemático Leticia me preguntaba bueno tu trabajo tiene una densidad que yo no alcancé a percibir pero tengo como una sospecha y quiero cotejarla que me diga si voy en lo correcto los tres planteos estarían en torno a una concepción diversa de cuál es el estatus ontológico de esa capacidad humana que recibe diferentes nombres libertad autonomía o dignidad humana digamos diferentes modos de llamar creo que a lo mismo podría comprenderse de esa manera y para Guillermo yo también tengo tengo esta duda respecto de bueno el humano siempre ha sido por definición aquel que es capaz de preguntarse por sí mismo sujeto y objeto de la reflexión sujeto y objeto de la pregunta el objeto más universal y más íntimo más público y más privado la pregunta por lo humano y en este sentido me acordé ahora que estamos desde casa y trabajamos con nuestras bibliotecas la crítica de la razón cínica de Sloterdijk casi al final cita unas líneas de Brecht donde Brecht dice un hombre es un hombre y más adelante dice uno lo puede convertir en cualquier cosa y nunca se equivocará es decir que podría convertirlo en cualquier cosa y siempre será un hombre me pregunto si el hecho de que sea más o menos orgánico más o menos artificial más o menos artefacto lo hace menos humano gracias muchas gracias Selena y bueno creo que podríamos comenzar con una ronda de respuestas vamos a seguir el mismo orden de exposición y recuerden que la idea es un poco que respondan los interrogantes que se les han planteado en cuatro o cinco minutos que es el tiempo que tenemos comenzamos con Antonio de Anquín si voy a empezar primero respondiendo lo que me planteó el doctor Gibul acerca de los límites en cuanto a la dignidad de otros entes que no sean humanos y acá hay como dos grandes diferentes concepciones por un lado de parte del buen vivir la dignidad va a estar basado en todo ser viviente y ahí se corre el riesgo de lo que dice el doctor en cuanto a células cancerígenas vacilos una gran extensión pero las teorías animalistas van poniendo límites y realmente el criterio para establecer la personalidad digamos y la consideración moral en este caso la sintiencia esa capacidad de sentir placer y sentir dolor y en virtud de eso tienen esa dignidad y después Reagan da un paso más y él restringe bastante es decir son solamente seres dignos los que o son personas aquellos que son sujetos de vida lo cual implica ciertas capacidades complejas cognitivas como la razón habilidad la capacidad de soñar y él pone como ejemplo inicialmente a los mamíferos luego tendió aves y peces yo pienso como postura personal para mí el criterio más apropiado es la sintiencia porque el de Reagan es bastante restrictivo y esta visión que por ahí está subdescente en el buen vivir en cuanto biocéntrica amplía demasiado la extensión en cuanto a la personalidad eso es respuesta a lo que planteó el doctor después en cuanto a la definición de buen vivir yo en el texto no la precisé con mucha claridad pero del punto de vista ético lo que toma el buen vivir es la diversidad cultural se intenta descorrer del colonialismo interno y tomar otras visiones de comunidad originaria este buen vivir es multidimensional tiene una faceta primero nociológica parte de la idea de que hay una serie de saberes de igual peso o sea saberes tradicionales junto con el saber occidental conviven y tienen igual peso y deben ser respetados una dimensión económica que busca la soberanía se podría decir económica de comunidades originales y la dimensión ecológica que es la que considera a la madre tierra como un sujeto de derecho o sea que desde el punto de vista ético en razón de la pregunta que me hizo el INA y me había hecho otra persona la base ética sería la diversidad cultural y se ve el derramamiento que produce en diferentes dimensiones esta diversidad cultural que es producto del reconocimiento quizás uno diría constitucional de la multiculturalidad y con relación a la pregunta que me hizo el doctor Salvi con relación al control de la población desde el buen vivir realmente desde esta visión se va a buscar controlar la población en miras de preservar la armonía de la naturaleza de este sujeto y este control va a ser sin límite porque el eje va a ser este sujeto este todo global y si hay que sacrificar las vidas o los derechos fundamentales de animales no humanos el nombre de este todo se lo va a hacer y desde digamos las concepciones de toda teoría fundamentales de derechos de animales no humanos y aquí realmente se va a permitir la interferencia humana digamos en este conflicto que hay en razón del crecimiento de la población pero va a tener ciertos límites como la vida la libertad o sea siempre se va a controlar y buscar la alternativa menos gravosa para hacer un derecho por ejemplo control de fertilidad en un caso que hay que muchos han leído de un crecimiento que hay de población de conejos en Ushuaia se busca y se propone el control de fertilidad frente a la propuesta del Estado que es eliminarlos mediante un uso de un gas o fina o sea que la interferencia del buen vivir no va a tener ningún límite y va a buscar restaurar este equilibrio que se pierden en razón del crecimiento de la población y de la teoría fundamental de derechos de animales no humanos se va a buscar controlar la población pero siempre teniendo en cuenta estos límites y eso es lo que quería señalar no sé si respondí claramente las preguntas que me realizaron muchísimas gracias seguimos con Graciela Dubré adelante se me interrogó sobre digamos temas muy cruciales que la experiencia en la militancia de derechos humanos me ha interpelado cotidiana y me interpela cotidianamente ¿qué quiero decir cuando digo principios? ¿y por qué tomo Alexis cuando Alexis habla de mandatos de optimización? no tomo Alexis en toda su obra sino en alguna cuestión como mandatos de optimización de ponderar algunos valores por sobre otros digamos en la búsqueda de este horizonte que siempre se nos aleja que es el valor de los principios fundamentales en que después de la segunda guerra mundial al menos parece que habíamos concordado con la constitución de la ONU y la declaración universal de los derechos humanos todos los humanos somos iguales en derechos y dignidad y acá se nos aparece una trampa porque ¿qué sería dignidad que uno de los ponentes se interroga sobre eso y qué ponderaría la administración de justicia en nuestro país tiene bastante y disculpen lo llano del lenguaje bastante bajeza en su praxis cotidiana nos encontramos así que reglamentaciones internas de un departamento judicial para administrar recursos digamos humanos de infraestructura dictaminan reglas que van en contra de la ley que el legislador instituyó y que se supone que en una democracia representativa eso refleja la voluntad del pueblo y voy a poner por caso el departamento judicial de Morón en una en una resolución administrativa interna dictamina que sólo gozarán de la perspectiva de género las mujeres que son parejas convivientes es parejas convivientes o esposas de quien haya cometido actos de violencia sobre una mujer las demás mujeres que fuimos amedrentadas amenazadas acosadas y demás eventos que vulneran nuestra dignidad y con perspectiva de género van a parar a una fiscalía general no a la fiscalía con perspectiva de género con lo cual se pasa por todo el proceso del mismo modo que si fuera un hurto de billetera o fuera digamos el robo de un automotor y no es la misma cosa entonces no puede la administración de justicia mirar los principios fundamentales con que se ha instrumentado una ley que aprobó el congreso provincial o nacional y que forma parte de las garantías constitucionales porque es nuestro contrato social y porque son los valores que nosotros nos damos como sociedad y después como lo administro lo virlo porque me conviene así o me conviene en la provincia de Buenos Aires está delegada el cupo carcelario a el mismo servicio penitenciario bonaerense que ahora llueven las denuncias sobre el alquiler de lugares que significa esto que para dormir en una cama y no en el piso el servicio penitenciario obliga a los familiares de los detenidos o a los presos a pagar el lugar y si no es trasladado bueno esto que yo estoy diciendo ya está denunciado forma parte de una investigación ante la procuración general de la corte de la provincia de Buenos Aires no estoy diciendo nada que no esté graciela graciela te quiero pedir porfa mira lo que me esforzaste ir a buscar te iba a decir yo que te puedo decir que es un segundo ¿te acordás? cinco minutos graciela después sobra tiempo y para cerrar para cerrar optimización de principios y reglas como lo de la bioética porque debe ponderarse principios básicos inviolables cuando alguien va a ministrar la ley o dice que va a ministrar justicia gracias muchas gracias no gracias te quiero perdóname yo también te quiero pero en la mesa anterior me preguntaron por el reloj de arena les cuento a quienes no tuvieron ocasión de estar en interescuelas presencial que este es nuestro protagonista central y es la objetivación del tiempo el tiempo terminó y está a la vista de todos de acuerdo muchas gracias gracias Elina por corporizar visualmente el paso del tiempo bueno seguimos con Leticia Fernández ahí se escucha ahora sí bueno algunos comentarios si es verdad Elina que mi hoja de diálogo es densa porque el tema no es sencillo tiene cierta digamos complejidad y profundidad es verdad lo que yo intenté y voy a tratar de redondear en los tres puntos que vos me señalaste de la autonomía la libertad y la dignidad digamos contextualizando un poco la discusión hay tres autores que son Blastos Yu y Alexi que están discutiendo respecto de dos puntos centrales dos argumentos que son el de los derechos fundamentales y su reclamabilidad y por el otro lado el tema de la libertad y cómo se fundamentan los derechos fundamentales sobre sobre la libertad y la autonomía bueno acá se vinculan con una serie de cuestiones relacionadas con el estado liberado y o contractualista y con una perspectiva moral Yu que es un autor yo digamos estoy siguiendo la argumentación a un autor que es Tugendart que es un autor alemán que reproduce esta discusión es un autor analítico y reproduce la discusión de Yu quien es quien critica a estos tres autores perdón a estos dos autores Blastos y y Alexi y bueno así se inicia esta exposición digamos esta discusión entre ellos entonces bueno lo que hacen ellos o lo que hace mejor dicho Yu es analíticamente distinguir o analizar podríamos decir el concepto de derechos humanos de derechos fundamentales y llevarlo al plano de la reclamabilidad si un derecho es un derecho moral pero pasa por la instancia de la reclamación si un derecho que no está que no es reclamable no es están los papeles pero no no lo puedo ejercer eso por un lado entonces esto me lleva a la exigencia de a la exigencia moral de tener que establecer una instancia por decirlo de alguna forma que es el estado una instancia legal una institucionalización para concretar digamos la el reclamo si esto por un lado por otro lado hay si un segundo argumento que tiene que ver con la discusión o la crítica a Alexi de el o sea en el sentido de que Alexi hace recaer los derechos fundamentales en un argumento de la libertad y acá la cuestión no es tan sencilla porque la libertad comienza a ser analizada o a ser analizada desde dos puntos de vista desde el punto de vista de una libertad negativa siguiendo cierta tradición anglosajona y de una libertad uno podría decir positiva Alexi y Yu la entienden como una libertad digamos de no interferencia o sea la libertad negativa y una libertad positiva que la digamos la renombran como una libertad económica entonces esta libertad digamos económica es o libertad de capacidad para obrar o libertad económica es la que a mí me permite una vez que está garantizada ejercer otros derechos frente a frente a qué derechos se plantea esto a ciertos derechos que por ejemplo son los derechos a la vejez los derechos a la protección del Estado pero ante ciertas circunstancias que no son las del Estado liberal del Estado contractualista sino que son por ejemplo catástrofes naturales en las que se plantea la cuestión de si el Estado debe o no protegerme entonces en ese sentido el Estado liberal dice no alcanza dice Yu no alcanza hay cierta protección el Estado tiene cierto debajo de protección y acá el Estado liberal no alcanza entonces bueno aparece el punto de vista moral y acá aparece una posición del no afectado que juzga como si fuera afectado y bueno dice si el Estado tiene que garantizar digamos cierta cierta protección aún no siendo la persona digamos la persona que juzga la afectada pero situándose en la perspectiva moral dice bueno aquel que tuvo una desgracia o tiene ciertos situaciones de haber llegado a la vejez o catástrofes naturales o haber padecido cierta desgracia o ciertos males debe reconocérsele cierta protección entonces frente a estas circunstancias aparece digamos la autonomía o la necesidad de que el Estado proteja o garantice ciertos digamos la autonomía pero una autonomía provisional para ayudarse a sí mismo para ayudarse a poder ejercer o para poder reclamar otros derechos ¿sí? esta es un poco la digamos la situación en la que se plantea la autonomía la libertad y la dignidad la dignidad acá está lista como un concepto como una noción crítica un artilugio que se coloca en el lugar de la libertad o sea es un artilugio que se coloca que suplanta el lugar que ocupó la libertad y que en definitiva no da fundamentos para un ejercicio de los derechos ¿sí? esa es la digamos la posición de yo y de tu venda bueno esa sería un poquito la argumentación que yo intenté sí entiendo que digamos es complejo el argumento que están sosteniendo estos dos autores ¿sí? pero bueno muchas gracias Leticia por hacer el esfuerzo por resumir igualmente la idea es que quede un poco de tiempo para al final si queremos volver sobre algunos temas ¿sí? te agradezco mucho el esfuerzo de nada Sabina bien seguimos con Guillermo Hansen bueno muchas gracias por las observaciones y bueno pregunta el doctor Guibur ¿y ahora qué hacemos? bueno parece inevitable que funcionemos con nuestros propios paradigmas porque son los que tenemos y que ensayemos las regulaciones que desde nuestra perspectiva seamos capaces seamos capaces de hacer en protección de la individualidad la autonomía con otros paradigmas actuales con el serio riesgo de que fracasemos y que estos paradigmas hagan crisis y tengamos este realmente una revolución importante desde ese punto de vista de todas maneras de todas maneras por lo menos ante la vista del problema advertir y plantear el problema señalarlo poner foco en él parece una algo importante frente el propio Rafael Yuste este profesor español que trabaja en Estados Unidos y que es uno de los promotores de la iniciativa del cerebro ha reclamado una cosa que es difícil para el derecho él ha reclamado que hay que regular estos estos derechos estos nuevos derechos estos neuroderechos antes de que la tecnología los haga finalmente posible y todos sabemos nosotros sabemos que el derecho siempre es la tarde por definición es decir no es no llega a las realidades antes de antes de que estas existan sino todo contrario siempre por eso por lo menos y ahora que hacemos bueno advertir el problema procurar este reaccionar a tiempo frente a estos progresos tecnológicos tan importantes o que parecen ser tan relevantes Pablo Perot nuevos derechos o nuevas aplicaciones de los derechos de siempre de los principios básicos tradicionales los que están estudiando el tema parecen indicar que los catálogos tradicionales de derechos no alcanzan que hay que procurar enunciar nuevos derechos humanos el trabajo de Bienka que cité que está citado en la hoja de diálogo menciona cuatro nuevos derechos el derecho a la libertad cognitiva el derecho a la privacidad mental el derecho a la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica ellos expecten en el trabajo si esos derechos no podrían deducirse de otros preexistentes por ejemplo la libertad de pensamiento la libertad de expresión que son clásicos coinciden en que parece ser necesario consagrarlos y de hecho en Chile justamente en este momento como se está debatiendo la reforma constitucional se está viendo la conveniencia de regular aprovechando esta ocasión constitucional la incorporar por primera vez negros bueno y el INE y barra bueno ya me anujé crítica de la razón cínica yo no tengo tu formación filosófica para expiarla alguna vez lo único que me animo a decir es que efectivamente al hombre uno lo puede convertir en cualquier cosa y nunca se puede fenómeno ahora si es una palabra hombre nada más pero si entraña un modo de vida un estilo bueno ahí sí hacemos crisis y esas crisis son relevantes al menos para quienes les toque vivirlas más allá de que podamos señalar que la especie en tanto especie continúa como tal bueno muchas gracias muchas gracias Guillermo y por último seguimos con Felipe Hernández para que haga su devolución lo mío es muy breve a la pregunta del profesor Guibur bueno elijo el tema de la cárcel como un caso paradigmático de aquellos casos en donde la relación entre el derecho y sus conceptos y la realidad cotidiana por otra parte a veces es inexistente o cuando a veces existe algún tipo de relación ésta llega a ser inhumana o a veces incluso cruel y claro es cierto que la presión es un límite de la dignidad se limitan un montón de derechos como el de circulación el de comunicación y otro el problema es que a veces esa limitación o esa es flagrante o es excesiva lo que incluso nos llevaría incluso a pretender formular un nuevo concepto de dignidad porque a veces claro la dignidad no es un valor que no es ni parejo ni absoluto ni irrenunciable y alguien hizo una pregunta respecto a la pregunta del ahora que es lo que se propone al respecto y como dijo el profesor en una clase hay algunas preguntas a las que no podemos dar una respuesta ilustrada sino que una respuesta romántica simplemente y lo que lo que podríamos proponer simplemente es construir dignidad la verdad es que no encuentro una respuesta posible a esa pregunta muchas gracias Felipe bueno gracias a todos los expositores de esta primera parte por sus interesantes reflexiones y si estás de acuerdo el INA pasamos a la segunda etapa bien en esta segunda etapa de nuestra mesa vamos a seguir con Juan Bautista Líbano el activismo judicial en los márgenes de la justicia buenas tardes muchas gracias bueno una crítica típica formulada contra la teoría de la justicia es que se sobreestima a sí misma al pretender proporcionar un análisis imparcial y neutral respecto de los grupos y conflictos de interés que coexisten dentro de una sociedad particular en este sentido tanto las teorías procesalistas de la justicia como las universalistas por ejemplo resultan insuficientes en el plano de la filosofía práctica para aportar soluciones desde el derecho teniendo en cuenta los retos y la incerteza del contexto global actual todas ellas se dice quedan envueltas en un problema a la hora desmascarar la selectividad oculta que encierra toda teoría potencialmente universalista que parece tener un sesgo sistemático en favor de ciertos grupos sociales asimismo se señala que la imparcialidad y la neutralidad parecen junto a ideales que no plantean ningún desafío real a las desigualdades económicas existentes en las sociedades liberales de este modo desde un enfoque crítico se cuestiona a la ley digamos y al sistema que la enmarca que bajo una relación de poder define lo que es justo y se sostiene que se trata en definitiva de un instrumento de opresión social que controla a los indigentes y a los desposeídos bueno estas críticas son especialmente relevantes en el contexto regional de América Latina ya que en esta región en el mundo comienza digamos la historia en el siglo XV con su inserción colonial la historia eurocentrista que hoy se mantiene en un formato financiero lo que algunos llaman el neocolonialismo y viene de la mano de una limitación epistemológica para el desarrollo del pensamiento situado es el pensamiento local de este enfoque el derecho aparece como funcional al poder y a las leyes que operan en la superestructura que no dejan ver detrás del Estado el poder económico que bueno que gobierna y detrás del régimen jurídico los intereses de clase y detrás de las leyes de propiedad privada la explotación de unos por otros y detrás del derecho igualitario la profunda desigualdad social bueno sin embargo hoy parece haber quedado un poco más al descubierto la intención que permaneció oculta detrás de aquella conformación originaria del derecho y son muchos los autores que de una u otra manera se ocupan del tema señalando distintas crisis de diferente índole de representación de funcionalidad de debilitamiento institucional etcétera que se producen como consecuencia de todo esto que acabamos de decir la pregunta es si el poder judicial puede corregir esas deficiencias sistémicas mediante el ejercicio de su labor hoy se encuentra en el centro del debate lo que se conoce como activismo judicial que intenta tomar distancia de la actividad judicial acrítica con el fin de no reproducir aquellas condiciones de poder consolidadas en la práctica social por ejemplo en las cuestiones de género bueno podría agregar las cuestiones ecológicas las cuestiones ambientales animales que se habló recién de inmigrantes bueno ¿cómo se resuelve esta tensión en la actividad judicial entre lo que se asume como un imperativo ético y el principio de imparcialidad sobre el que se asienta el derecho esta es la pregunta muchas gracias no gracias y seguimos con Miguel con Adriana Miguel Los perdón gracias Sofía por poner la hoja de diálogo adelante ¿está Sofía? perdón ¿está Adriana? parecería que no ¿no? no la veo entre los participantes bueno sí quizás tuvo algún problema técnico y vuelve a aparecer así que la dejamos para el final seguimos entonces con Pablo Perot de la Universidad de Mar del Plata bueno mi idea con la hoja de diálogo propuesta es ofrecer a la discusión la reconstrucción de un argumento de Guillermo Jacobucci que formula Pablo espera un segundito que Sofía ponga tu hoja de diálogo ahí está gracias disculpa Sofía que yo hice el paso muy rápido y disculpa Pablo que te interrumpí adelante no hay nada que disculpar todavía no había empezado con la hoja de diálogo simplemente una introducción bueno la idea es ofrecer bajo el título de Imperio de la Ley y Naturaleza del Derecho a discusión un argumento de Guillermo Jacobucci que da tanto en un artículo que se llama el dilema de la legalidad en el derecho penal de los derechos humanos y en el libro del sentido de los principios penales y que básicamente es una crítica al modo en el que se recurre al derecho penal para proteger los derechos humanos y que yo reconstruyo de la siguiente manera serían tres premisas y una conclusión la primera premisa dice dos valores constitutivos del Estado de Derecho serían la justicia material o sustantiva y el principio de legalidad penal la segunda premisa en el derecho penal de los derechos humanos se presentaría un conflicto irresoluble entre la justicia material que se obtendría mediante la aplicación de una pena a quienes cometieron graves atropellos a los derechos humanos y las garantías de la legalidad penal que protegen a los individuos de castigos arbitrarios la tercera premisa dice que como ese conflicto es irresoluble surgiría un dilema como el que sigue o bien respetamos el principio de legalidad penal pero dejamos sin castigo graves violaciones a los derechos humanos desatendiendo la justicia material o bien honramos esa justicia material castigando tales violaciones pero dejamos de lado garantías derivadas del principio de legalidad penal respecto de sus autores la conclusión que tiene el número 4 acá diría como a través del derecho penal de los derechos humanos se escogería la segunda opción paradójicamente se adoptaría el derecho penal del enemigo ya que se estaría desconociendo el carácter igualitario y universal de la protección que confieren esos derechos al considerar que las garantías derivadas de la legalidad penal no se aplicarían a los imputados por graves abusos a los derechos fundamentales respecto de este argumento que ofrece Jacobucci a mí me interesan someter a discusión dos cuestiones la primera es que cualquier apelación al valor del estado de derecho como la que se realiza en este argumento solo puede cobrar sentido si se rechaza que existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral y que el derecho se encuentra radicalmente indeterminado dicho esto positivamente sería que las apelaciones al ideal del estado de derecho suponen la adopción de una concepción positivista del derecho y de una teoría de la indeterminación parcial en materia de interpretación y la segunda tesis que me gustaría sostener es o defender es que la argumentación ofrecida es incompatible con una concepción garantista del derecho penal según la cual este se legitima como instrumento de tutela de los derechos fundamentales que definen normativamente los bienes que no está justificado lesionar ni con los delitos ni con los castigos muchas gracias pablo y acá volvió adriana que estaba con unos problemitas de conexión así que ahora si sofía pasamos a la hoja de diálogo de adriana buenos días adelante adriana adelante buenos días de acá desde perú mi hoja de diálogo se titula el peligro para el derecho del relativismo sobre la concepción del bien junto al creciente incremento del liberalismo cada persona tiene sus ideas y vive de acuerdo a ellas en la actualidad existe una realidad inminente que abarca diversos países sobre el crecimiento masivo del multiculturalismo que forma parte de la doctrina liberal moderna en ese traspaso de búsqueda de una neutralidad estatal y maximización de los derechos individuales pero sin una concepción del bien con la justificación de una sociedad democrática más justa y el peligro inminente que traería consigo la desnaturalización de la finalidad del derecho debido a la relativización de los derechos individuales es que abarcaré mi problema una pregunta que tenemos que hacernos es en la actualidad el derecho está alineado con el bien común o qué criterios valorativos debemos considerar para afirmar que una acción es buena o mala o qué concepción podemos usar para saber qué es el bien ciertamente las exigencias por ampliar el panorama legislativo en lo que consideramos que nos pertenece como derecho ha venido dándose de una manera creciente exageradamente escandalosa actualmente el liberalismo es la corriente ideológica preponderante dentro de las sociedades democráticas empezaremos diciendo que el liberalismo es una doctrina ideológica que tiene como eje central al individuo y a la sociedad como un instrumento para el logro de sus metas a través del respaldo de los derechos sin una concepción del bien ya que esta basa sus principios en factores externos el problema es que al no tener una concepción del bien resulta difícil determinar qué acciones son correctas al momento de tomar una decisión en temas de conflictos de derechos ya que es necesario una concepción del bien para el manejo de valores comunes y principios éticos que servirán como base sólo así podremos encontrar una dirección moral al momento de legislar el profundo individualismo de esta corriente liberal deja de lado las demandas de solidaridad y responsabilidad anteponiendo sus derechos sobre el bien común de la sociedad debido a que el marco normativo tendrá su fundamento en la realización del sujeto y si tenemos en cuenta que la identidad de este va de la mano con pasiones deseos experiencias y la influencia que este tendría sobre el derecho estaría justificando la moral del individuo o grupos minoritarios teniendo en cuenta que la relación de la moral y el derecho van de la mano ya que el derecho es el medio conductor para la moral y estas actitudes morales van dirigidas a las personas mediante normas morales aprobadas en un marco normativo en la actualidad vemos como los debates de conflictos de derechos están cada vez en un creciente aumento la polémica sobre la organización de diversos temas controversiales como aborto eutanasia tauromaquia matrimonio homosexual que forma parte del liberalismo moderno tiene su fundamento principal en el yo y la realización de las diversas concepciones del bien que han puesto en peligro la identidad social ya que la persona de acuerdo a su identidad y los factores que han formado esta es cambiante sin una base sólida la libertad del ser humano no se limita con las restricciones normativas sino que su libertad aumenta siempre y cuando los valores sean compartidos y para eso se necesitará una concepción integral del bien referencial el presente trabajo no pretende dar una respuesta total de los diversos debates que se han originado sobre el liberalismo la finalidad es incentivar al análisis con estas consideraciones sobre la concepción del bien y la importancia que este tiene como marco referencial para las normas morales dentro de una sociedad eso sería mi hoja de diálogo muchísimas gracias Adriana y continuamos ahora con Pamela Quino Montenegro de Bolivia estaba por allí la había visto recién hola Pamela ¿cómo estás? bienvenida bien gracias gracias muchas gracias bueno un saludo desde La Paz Bolivia la hoja de diálogo que presenté dice así desde que aquel virus extraño recorrió cada rincón del mundo hasta llegar a inicios del 2020 Latinoamérica se establecieron una serie de leyes y protocolos sanitarios que en muchos casos se consideraron por el ciudadano como un exceso por parte del estado en ese momento surgieron una serie de movimientos sociales desde negacionistas del COVID-19 los antivacunas o quienes simplemente se rehusaron a utilizar el barbijo o cubrebocas en espacios públicos razones teorías y objeciones surgieron de igual manera no obstante cada gobierno con o sin consenso estableció normativa para enfrentar lo que comenzó como una emergencia sanitaria y con ello una serie de restricciones desde el inicio salvar la vida de los más vulnerables se había convertido en la principal defensa ante las críticas a este tipo de restricciones quienes se negaban a cumplir con el mandato de la ley eran pasibles a sanciones las mismas variaron de país a país la noción de que el derecho para ser tal debe tener una dimensión coercitiva se hizo más evidente que en otras épocas prepandémicas es precisamente esa dimensión la que permite imponer una sanción con el objetivo de limitar cierto tipo de conductas y mantener el orden dentro de la sociedad sin embargo cuando la coerción llega a sobrepasar un límite se produce un quiebre en la realidad con ello me refiero a que si se establece una ley cuyo objetivo sea precautelar la vida pero a la vez no brinde posibilidades a un ciudadano de por ejemplo preservar su fuente laboral o su patrimonio del cual depende para satisfacer necesidades básicas y además se le otorgue una sanción ante el incumplimiento se podría considerar que la coerción establecida en la norma es excesiva ante esta situación considero que nos enfrentamos a una paradoja en la que a través de una norma se pretende salvar vidas pero a la vez se puede provocar la muerte lenta de muchas otras por otro lado cuando hablamos de que el derecho tiene un límite hablamos de los derechos humanos que el estado no debe transgredir de modo que cualquier tipo de normativa debe sujetarse al respeto de los mismos hasta ahora la realidad nos ha demostrado que la ejecución de esa premisa no parece ser tan sencilla si consideramos que el COVID-19 ha obligado a nuestros legisladores a jerarquizar y en algunos casos incluso suprimir algunos derechos situación que generalmente se observaba cuando un país se encontraba en un conflicto bélico o en estado de sitio es así como esta pandemia en particular nos ha llevado a caminos que no pensábamos recorrer mucho menos en el ámbito jurídico repensar para replantear la norma en el entendido de que toda norma es perfectible se ha convertido en algo esencial no solo para salvar vidas sino para mantener con vidas a centenares de personas que siguen subsistiendo desde luego la coerción tiene un límite y lo tiene desde hace muchas décadas pero en situaciones extremas como las que aún atravesamos se hace necesario idear caminos para eliminar la posibilidad de que se generen fundamentos que permitan el establecimiento legal de una serie de medidas que pueden aplicarse en un futuro ante situaciones similares y en los que la excesiva coerción sea naturalizada no será una tarea sencilla sin embargo prescindir de los límites planteados por los derechos humanos podría ser un camino sin retorno en vista de que con o sin pandemia el ciudadano continúa luchando por vivir y para ello necesita el ejercicio de sus derechos fundamentales gracias muchísimas gracias y como cierre de esta mesa tenemos a Santiago Tabarrozzi ¿qué tal? hola ¿qué tal? vamos a esperar que Sofía encuentre tu hoja de diálogo ahí está adelante bueno el título de la hoja se llama comentarios al capítulo 2 de teoría del derecho de Ravivaldi Cabanillas en la tensión entre el derecho natural y el positivismo jurídico capítulo 2 de teoría del derecho el doctor Ravivaldi Cabanillas trata una batería de asuntos cuyo tratamiento ameritaría una serie de análisis exhaustivos imposibles de realizar en un espacio tan breve pero por esta razón me limitaré a hacer un comentario en torno a la presentación del yus naturalismo y otro en cuanto al yus positivismo y dos breves menciones finales yus naturalismo la selección del tridente Sófocles Aristóteles y Cerón habla por sí misma Antígona como acta de nacimiento del yus naturalismo en la cultura occidental Aristóteles como el filósofo principal de esta corriente Cicerón como el gran sintetizador y divulgador del derecho natural de raíz estoica o estoico aristotélica la exclusión de filósofos modernos de este modelo no es una casualidad aquí Ravivalde Cabanilla no sólo suscribe a una discontinuidad entre lo que muchas veces se ha denominado yus naturalismo clásico y yus naturalismo moderno sino que rescata y se inscribe en la primera tradición y más precisamente en lo que denomina yus naturalismo de la razón práctica muchos autores vale decir no todos han sostenido la referida discontinuidad y señalado diferencias medulares entre ambas tradiciones si hubiese que mencionar una enfatizada especialmente por nuestro autor sería la que une al derecho natural con la historia se trata pues de una indisponibilidad universal pero situada esto es modulada por la propia realidad espaciotemporal por decirlo rápidamente este rasgo aristotélico promovido por Ravivalde Cabanillas resulta ciertamente atractivo en esta época yus positivismo Ravivalde Cabanillas traza una interesante línea de sentido que conecta a calicles Hobbes leyes eugenésicas y nacionalsocialismo lo que permite enlazar estas variadas posiciones es la reducción que efectúan del concepto de naturaleza y en consecuencia la adhesión a un derecho natural entendido en clave exclusivamente física esta línea histórica de un derecho natural físico resulta muy pertinente y no siempre se tiene de ella un conocimiento pleno Ravivalde Cabanillas la remonta al personaje palatónico Calicles Gilles Deleuze a algunos sofistas casi cínicos Guido Fasol Piano y todos ellos y tantos otros a Hobbes es la idea de un derecho asociado a la fuerza o en términos de Spinoza quien también se inscribe en esta concepción a la potencia al conatus lo que pretende el autor con la referida línea de sentido es mostrar que una de las críticas del just positivismo al just naturalismo consiste en anular la dimensión metafísica y teleológica del concepto de naturaleza es este sin duda uno de los puntos viscerales de la disputa justnaturalismo y justpositivismo lo peculiar de esta empresa es que el autor la lleva a cabo acudiendo a una línea que dada la ambigüedad de las expresiones en disputa puede considerarse tanto justpositivista como justnaturalista aunque en este caso se trataría de un justnaturalismo marginal díscolo y disidente respecto al espíritu principal de esta corriente espíritu que Raivaldi Cabanillas quiere y creo que logra precisamente rescatar y como menciones finales bueno mencionar dos puntos por un lado que a contrapelo del canon filosófico filosófico trípicamente eurocéntrico el autor destaque que la noción misma de derecho natural está presente en culturas no occidentales particular o sea bueno después en todo caso claro particularmente resulta interesante el tratamiento en relación con los pueblos originarios y el segundo punto es que el justpositivismo sea más definido en clave de escepticismo ético que de positivismo conceptual si esto fortalece o debilita al justpositivismo es algo que bueno escapa a mis posibilidades y a los límites del trabajo y lo único que agrego ahí como para cerrar es que obviamente un justpositivismo sólido como enemigo va a ser más fuerte a la posición justnaturalista que el autor quiere defender muchísimas gracias Santiago bueno y entonces comenzamos ahora con la ronda de de preguntas los invito a o a levantar la mano o pueden hacer la pregunta por el chat si y vamos leyéndolas veo al doctor que levanta la mano adelante doctor el micrófono doctor está muteado perdón gracias decía en relación con la ponencia de Juan Bautista Libano me pregunto por qué debe corresponder al poder judicial encargarse de resolver las crisis por qué al poder judicial y no al poder constituyente o al poder legislativo que son los que directamente tienen la representación popular de algún modo se les está pidiendo a los jueces que hagan lo que el poder judicial no está preparado ni ha sido construido para hacer por otro lado preguntaría en materia de activismo cómo definimos el concepto de activismo y en todo caso hasta dónde consideramos que es admisible es decir mucho activismo poco activismo hasta dónde cuáles son sus límites por otro lado en cuanto a la ponencia de de Santiago Tavarossi me parece que hay alguna alguna precisión que vale la pena hacer en la distinción entre derecho natural y derecho positivo o entre un naturalismo y un positivismo el y un positivismo como tal no niega la moral algunos positivistas niegan la moral yo la niego pero otros no es posible ser just positivista siendo además descriptivista y cognitivista en materia ética la gran diferencia está en que dado que sea que se acepte la existencia de una moral y la pregunta es qué hacemos con el derecho positivo injusto porque los dos van a considerarlo injusto pero el naturalista va a decir que por ser injusto en ciertas condiciones no es derecho y el positivista va a decir no si es derecho pero es injusto la actitud valorativa puede ser perfectamente idéntica pero la actitud teórica es diferente me parece que esta aclaración vale la pena porque hay mucha leyenda negra acerca del yunaturalismo y acerca del positivismo me parece que esta aclaración vale la pena gracias muchas gracias doctor Ibur adelante Nicolás Claudino primero para Juan Bautista Líbano una cosa relacionada a lo que fue diciendo el profesor Guibur en que deberíamos tomar conciencia de esta situación del derecho como herramienta de opresión de una clase hacia otra por decirlo de alguna manera ahora vamos a otorgarle al poder más aristocrático de todos el más unificado al más feudal y al menos democrático en términos demoliberales el activismo no puede terminar saliendo el tiro por la culata en tanto luego bueno con control constitucional se terminan anulando normativas como la interrupción voluntaria del embarazo por decir alguna pero va por ahí digamos no termina bueno diciendo bueno ahora nosotros también vamos a hacer activismo judicial vamos a oponernos a este sistema maléfico gobernado por herpianos que se yo ahora por el otro lado a Adriana cuando dice la concepción del bien integral o tratar de tener como un bien social la cuestión es al final de cuenta cómo encontramos ese bien si el bien es un objetivo o si el bien es ontológico o lo hacemos ontológico digamos a Lonino en un punto pero cómo al final cómo lo vamos a encontrar podemos guiarnos a través de ese bien pero para vos digamos dónde dónde está ese bien cómo lo conocemos y por último para Santiago no estaría mezclando para vos Ravivaldi hay un montón de concepciones de dispositivismo digamos desde dispositivismo ideológico obviando al metodológico casi como dispositivismo metodológico y tomando hasta cosas que es muy difícil digamos o sea tomar de los diálogos de Platón cuando todavía prácticamente era muy difícil hablar de derecho a mezclar a Deleuze con el nacionalsocialismo donde en el nacionalsocialismo también había prácticas y un naturalistas me parece como muy difícil y es me animo a tirar habiendo leído un poquito ese capítulo no es casi como bueno tratar de fomentar la leyenda negra para traer agua al pozo y es naturalista muchas gracias Graciela tenés la palabra para hacer alguna pregunta a los expositores Graciela estás muteada y mientras vos activás tu micrófono como Adriana está con unos problemitas de conexión si alguno tiene alguna pregunta respecto de su exposición lo puede plantear por el chat así ella puede ir leyéndolo gracias te doy la palabra Graciela adelante gracias Juan Bautista el principio de imparcialidad está tan puesto en cuestión en la justicia argentina no tendría más que ver con digamos una decisión política institucional de que la administración de justicia ignore la temporalidad de un gobierno de turno tenga la dignidad de respetar el contrato social de la constitución nacional los pactos internacionales y las leyes que el congreso dicta que es la voluntad del pueblo porque no le vamos a pedir pedras al olmo me parece que la imparcialidad es digamos es lo más caro que nosotros podemos exigirle al poder judicial y es lo que menos luce entonces tenemos que ver de qué cuál es el lugar que como valor le damos como sociedad y por otro lado la definición del bien una exponente que se me escapó el nombre hablaba sobre el bien cómo cómo definiríamos el bien y por último con el guionaturalismo qué tal si meditamos sobre la existencia de Sparta muchas gracias Graciela Guillermo tenés la palabra sí una pregunta para Pablo pero muy cortita parecería ser en función del dilema planteado que para tener una posición garantista en materia penal es necesario adoptar una teoría positivista del derecho es exactamente así o caben otras posibilidades gracias muchas gracias Pablo Perot y luego Alina una consulta para Santiago en función de de la visión que expuso de Radio Ibaldi Cabanillas me interesa Sabri es una pregunta genuina por mi desconocimiento de la posición del autor sobre el cual expuso digamos dónde ubica posiciones como las de Hart las de Kelsen en esta edición y un naturalismo positivismo y que los haría incluirlo en la en la forma en la que caracterizó al positivismo y sobre todo la de Dworkin que Dworkin en la discusión actual acerca de yusnaturalismo y positivismo se presenta como una concepción claramente antipositivista porque es un fuerte crítico el más fuerte crítico del positivismo pero no es fácil decir que es un autor yusnaturalista o justificar que es un autor yusnaturalista y por último digamos que dice este autor acerca de la gran discusión que hubo interna dentro del positivismo respecto de lo que se llama positivismo incluyente y positivismo excluyente si este autor que trata esta discusión entre disnaturalismo y positivismo dice algo y que posiciona suma muchas gracias Elina gracias por las exposiciones yo tengo un comentario Perotto una duda creo entender no sé si entendí bien tu trabajo que estás aludiendo a una un frecuente lugar que suele adjudicarle a los derechos humanos una especie de vía de entrada moralizante del derecho y vos le estás diciendo no way este poder y estás quizás haciendo énfasis en este poder de midas del derecho que todo lo que toca lo convierte en eso en derecho no sé si entendí bien tu planteo va por ahí un comentario si pregunta Santiago Tabarrosi yo no leí el capítulo al que haces referencia pero en algún momento escuché a 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 hablar de un derecho natural histórico y yo entiendo que hay ahí una intención de positivización en tanto el dato de las circunstancias espaciotemporales que dan sentido digamos a los valores morales ahora hay el derecho natural histórico que creo que hay hay corrientes no me acuerdo ahora cómo se llama es un es un es un y un filósofo de brasil bueno se me se me va el nombre pero digamos tiene problemas epistemológicos de todos modos porque lo que afirma es que hay un sustrato invariable invariante que no se puede que no se puede atestiguar digamos metodológicamente sigue teniendo los mismos problemas que el naturalismo entonces no sé si si vos viste lo mismo si yo estoy entendiendo bien y respecto del sustrato físico de el yus naturalismo recordemos que la primera forma la adquiere con el pensamiento estoico y la y la fuente de ese orden es la naturaleza la physis es decir que el yus naturalismo es por definición al menos originalmente tiene un sustrato material solo que es un orden trascendente 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 porque hay una visión cosmocéntrica que bueno que obviamente se ha quedado en la antigüedad entonces el problema también es pensar en una concepción jurídica en el presente que se corresponde con una concepción del mundo de otro tiempo y por eso Calicles por eso Platón por eso se tiene que saltear la modernidad bueno nada me gustaría que estuviera Ravivaldi acá para escucharnos después le voy a pasar el dato y que haga su descargo gracias gracias Celina aclaro que Ravivaldi no va a participar de estas jornadas porque está de viaje ¿sí? porque yo lo había invitado bueno si no hay otra ninguna otra pregunta yo hago una aprovecho aprovecho para 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 hacer una pregunta a a primero a Adriana Miguel si si me escuchás si si no me escuchás avísame por el chat pero creo que estaba bien por ahí más una una pregunta de tipo aclaratoria ¿por qué considerás digamos primero sin no te parece que quizás la concepción del liberalismo que que trabajaste en tu trabajo quizás es digamos un sería bueno aclarar que es uno de los posibles liberalismos y ¿por qué te parece que no hay una una concepción del bien vinculado con ese con ese liberalismo que vos escogiste adoptar porque hay muchos liberalismos que no necesariamente en la actualidad digamos que son están vinculados con el liberalismo clásico del siglo 18 sino que desde pasando por Rawls con Nozick tienen un contenido más igualitario y sustantivo que yo diría que tienen una cierta concepción del bien entonces me gustaría simplemente una cuestión aclaratoria respecto de por qué hiciste ese recorte o si hay alguna mala comprensión por mi parte y por último no sé si puedo hacer una preguntita más en relación a la exposición de Pamela Quino Montenegro que trajo digamos un un tema de tremenda actualidad como es el tema de la coacción en contextos de pandemia mi pregunta tiene que ver con que digamos vos hacia el final llamas la atención digamos justamente con el gran desafío que tiene que ver con digamos que no hay que prescindir de los límites planteados por los derechos humanos creo que eso es algo que tenemos hay un consenso respecto de eso digamos respecto de qué papel tienen que cumplir cuáles son los límites que la autoridad estatal tiene que tener en términos de contextos de contextos digamos así institucionales de democracias constitucionales la cuestión es si a vos te parece que los defectos están en nuestros diseños institucionales en los textos constitucionales sobre todo en América Latina o si en realidad es más un problema de nuestras prácticas institucionales esto es como las autoridades de muchos de nuestros países un poco dan la espalda a los textos digamos que algo nos dicen a los textos constitucionales y se exceden si no es tanto un problema de nuestras constituciones o de nuestras herramientas institucionales sino de nuestras prácticas bueno si hay alguna otra pregunta no si les parece entonces pasamos a la ronda de respuestas y como hicimos antes vamos con el orden de exposición comenzamos con Juan Bautista Líbano recuerden los cinco minutitos si no aparece el reloj de arena en escena gracias bueno muchas gracias por el espacio y por las preguntas y la atención bueno voy a contestar en orden de cómo se fueron formulando las preguntas respecto a las preguntas del doctor me parece muy pertinente preguntarse por qué el poder judicial de hecho yo me lo pregunté y es una pregunta que no tengo muy clara y que de hecho nos despierta la curiosidad de algo que sucede o que parecería suceder que tiene que ver con una sobredemanda al poder judicial de un montón de cuestiones que en el resto de las instituciones parecen no funcionar en una sociedad donde hay muchas cosas que no funcionan donde hay muchas cosas que están cuestionadas bueno el poder judicial a veces se lo pone con una vara muy alta entonces la pregunta es bueno por qué el poder judicial debería actuar distinto del resto del funcionamiento del estado del país o de otras organizaciones cuando no le está yendo bien a la región al país y a ciertos lugares en particular pero puedo me permito dar vuelta a la pregunta para hacer algo interesante y preguntarme por qué no el poder judicial o sea justamente cuando anda todo mal dónde podemos cuál es la última ratio por llamarla así bueno yo creo que donde se cae la conflictividad donde cae la persona que tiene una conflictividad social un derecho vulnerado en última instancia en la mayoría de los casos es el poder judicial entonces digamos como integrantes de un poder donde hemos pasado por la facultad de derecho hemos tenido herramientas para pensar estamos acá en un congreso de filosofía del derecho para pensar cuestiones sobre el bien la moral la ética creo que si el lugar no es el poder judicial me pregunto dónde dónde podemos ir a buscar eso este tipo de respuestas aunque sea digamos a nivel teórico respecto del concepto de activismo bueno esto está muy discutido no es lo mismo lo que entienden los estadounidenses por activismo judicial que lo que entienden en Colombia por ejemplo donde las visiones son muy distintas en este sentido creo que uno podría decir bueno dónde también dar vuelta la pregunta y preguntarse dónde no hay activismo judicial porque aún atendiéndome a la letra de la ley y a la digamos sistematización del funcionamiento de la justicia de un modo determinado bueno cometo lo que es una injusticia por goteo entonces hay ciertas cuestiones que están en los márgenes por eso yo llamé márgenes de la justicia hay ciertas cuestiones que quedan al margen de la justicia que nunca son tratadas nunca son vistas que tiene que ver con las personas discapacitadas con los excluidos los inmigrantes las cuestiones de género las cuestiones climáticas derecho animal etcétera entonces creo que una más allá del concepto que no sé si es lo importante porque a veces quizás siempre haya esta cuestión del activismo me parece que un criterio interesante para demarcar es bueno cuánto estamos frente a un caso particular o sea resolviendo un conflicto concreto y cuando estamos haciendo una especie de política en el sentido de bueno trabajando en abstracto sobre un universalismo de un colectivo más grande creo que eso puede ser un criterio para ver cuando estamos frente a un activismo o frente a resolver casos concretos vinculados a la injusticia bueno respecto a la observación de Nicolás que el poder judicial es un poder aristocrático yo comparto pero insisto con esto también funciona como la última ratio como el último lugar digamos me parece que la justicia tiene que ser un servicio no tiene que ser un estamento privilegiado de las cosas funcionan en la oscuridad y en el privilegio y en este sentido si bien el poder judicial no debería ser activismo judicial lo hace entonces bueno esta cuestión me parece que tiene que ser debatida y acá engancho un poco con la observación de Graciela que el principio de la imparcialidad es un principio caro para exigírsele al poder judicial es cierto pero yo lo planteo desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista teórico existe se enseña en la facultad se sostiene pero al mismo tiempo no condice con otro tipo de prácticas que se realizan entonces creo que hay que ubicar la discusión en el plano de la ética o sea dentro de donde la marco yo por cuestiones de tiempo no lo puedo explicar pero yo llegué al activismo a través de la teoría de la justicia y después no sé si el INA me hizo una pregunta mía ahí me perdí o era general no sé vinculado si el derecho era siempre malo me parece que no sé si era para mí o no pero bueno la tomo esta cuestión del traductor traicionero la reinterpreto creo que no es necesariamente malo tiene que ver con la región y acá vuelvo al principio a la primera reflexión hay regiones donde no necesariamente las instituciones funcionan del mejor modo y entonces el derecho sí se transforma en una herramienta de represión y contención y privilegio de una clase social sobre otra pero me parece que en otros lugares el derecho funciona bien y no hay que decir es necesariamente el derecho una herramienta de dominación sino que tiene que ver con cómo se organiza el Estado y las instituciones entre sí de acuerdo al lugar bueno muchas gracias por el tiempo muchas gracias Juan Bautista seguimos con Adriana Miguel Loss no sé si estás con buena conexión Adriana si no es así te dejamos para el final por lo que veo no veo que aparezca bueno entonces seguimos con con Pablo Perot bueno muchas gracias por por las consultas y por el espacio para para poder discutir estos temas que tanto me interesan respecto a la de Guillermo si garantismo solo puede ser sostenerse desde el positivismo yo soy positivista y yo te diría que sí claro claro que sí pero lo más interesante es ver si hay alguna necesidad conceptual de vinculación entre las dos cosas ¿no es cierto? y y el punto que se relaciona con el trabajo es lo que están vinculados conceptualmente es la defensa significativa del valor del imperio de la ley o del Estado de Derecho con el positivismo y lo que se pretende sostener yo no puedo sostener este valor este valor del imperio de la ley o del Estado de Derecho si no asumo una separación tajante entre el derecho y la moral como lo propone el positivismo ahora si el garantismo asume este valor como constitutivo si yo propongo una concepción del garantismo que asuma como valor constitutivo el imperio de la ley entonces la respuesta es si hay una conexión necesaria entre ambas cosas y el punto sería ¿por qué existe esta conexión necesaria entre imperio de la ley y positivismo? ¿por qué para defender el imperio de la ley como valor es necesario adoptar el positivismo? hay un punto que plantea Marmor con mucha claridad Andrei Marmor que dice que cualquier explicación de qué consiste el imperio de la ley supone una explicación filosófica acerca de la naturaleza del derecho y eso es lo que justifica el título de la presentación imperio de la ley y naturaleza del derecho y el punto es que si nosotros aceptamos que existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral entonces no podemos dar un sentido y una utilidad distintiva a la apelación al imperio de la ley como valor que no termine colapsando con una simple exigencia de que debemos resolver con justicia si yo defino la ley y el derecho a partir de considerar que una condición necesaria es que el contenido de la ley y del derecho sea justo entonces cuando yo apelo al imperio de la ley como valor lo que estoy haciendo es simplemente reclamar justicia no hay lugar digamos en una concepción que establezca una relación necesaria entre el derecho y la moral para apelar al valor del imperio de la ley como algo distinto al reclamo de justicia Ras dice por ejemplo si yo confundo imperio de la ley con imperio de un derecho justo lo que estoy haciendo es reclamando o presuponiendo una teoría de la justicia una concepción completa de la moralidad que me diga a mí y no estoy diciendo algo particularmente especial que quiera explicar en qué consiste ese valor que llamamos el imperio de la ley y respecto de la pregunta de Lina si lo que intenta sostener el trabajo es una suerte de vía de entrada moralizante digamos del derecho creo que es muy importante ese punto en decir bueno cómo interpretamos las remisiones del derecho a la moral cuando el derecho remite a la moral y esto es algo que los positivistas incluyentes se apoyan mucho para sostener su posición en las constituciones hay constantes referencias del derecho a la moral cómo interpretamos esas remisiones esto quiere decir que nuestros sistemas constitucionales contemporáneos toman como una condición de validez jurídica a la moralidad al valor moral de las normas bueno yo creo que se puede adoptar una posición como la del positivismo excluyente y negar que esto implique que el derecho debe ser explicado más allá de un conjunto de hechos sociales más o menos complejos el punto acá es si estas remisiones que el derecho hace a la moral lo hace a una moral de tipo objetivo o a una moral de tipo social convencional compartida en la comunidad si estas remisiones del derecho a la moral se interpretan de esta última manera entonces podemos seguir manteniendo la tesis de las fuentes sociales característica del positivismo jurídico y decir que podemos explicar el contenido y la existencia del derecho exclusivamente en términos de hechos sociales ahora si hacemos como los positivistas incluyentes que presuponen que estas remisiones del derecho a la moral implican aceptar que existen ciertos valores morales de tipo objetivo entonces acá sí se convierte también al valor moral de una norma como condición de su validez jurídica y en estos casos cuando esto sucede yo creo que también los positivistas incluyentes tendrían problemas para explicar en qué consiste el valor del imperio de la ley como algo independiente de un mero reclamo de justicia muchas gracias de nuevo por las consultas y por el espacio para discutir estos temas muchas gracias Pablo y seguimos con Pamela Quino Montenegro sí bueno muchas gracias por la pregunta creo que hiciste tú Clavina con respecto al HDD y la pregunta bueno considero que nuestros diseños constitucionales ya están establecidos creo que en el tema de los derechos fundamentales nuestros derechos humanos textos constitucionales al menos hasta ahora considero que hay existen bastantes con respecto a la situación jurídica de diferentes países y la forma en la que han afrontado la pandemia así que considero que no es un tema de de esto no de diseños o de textos constitucionales sino sobre todo lo que dijiste casi al último sino de las prácticas de la forma en la que nuestros legisladores o las personas que se encuentran en el poder independientemente del partido político y demás han enfocado la forma de afrontar todo esto y responder no solo a las contingencias sino también a precontelar los derechos que desde luego ya existían en nuestros textos constitucionales me parece que ahora en el veinte veintiuno ya entrando al veinte veintidós estamos o más bien tienen la responsabilidad la gran responsabilidad de mirar hacia el pasado que no es mucho es un año dos de la forma en la que de la que se han establecido normas y de la forma en la que esto ha repercutido indudablemente en el ciudadano latinoamericano ¿no? considero que hemos respondido al comienzo de esta pandemia con pánico y es normal porque pues hace cien años no estaba el ser humano en esta situación sin embargo es responsabilidad del legislador y también del ciudadano la exigencia del restablecimiento de derechos y limitaciones porque esto de la pandemia no 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 va a acabar en el veinte veintidós considero mucho más como países tan pobres como Bolivia en el que nuestro sistema sanitario es sumamente deficiente es algo que vamos a arrastrar por muchos años entonces corresponde que estas prácticas se readecúen a las nuevas necesidades y muchas gracias por la pregunta gracias a vos Pamela super claro Santiago Tabarrotzi bueno primero me gustaría aclarar que recién se me cortó la luz así que me puse con el celular y los datos móviles ahora volvió y volvió internet pero tengo miedo que vuelva a suceder no soy la única no soy la única y bueno y respecto a las bueno otra otra aclaración esta vez ya no es una aclaración técnica que bueno es que yo no estoy no tengo la espalda ni para defender a Raigualde Cabanilla ni para atacarlo o criticar su posición tomo el guante respecto a las preguntas que fui apuntando que me realizaron bueno tanto van todas o casi todas en la misma dirección que es la cuestión es medio bueno tiene que ver sobre todo con la cuestión del just-positivismo y en gran medida con esa mención final que puse en el último renglón que bueno si el positivismo lo que hace Raigualde es decir vamos a aclarar la cosa vamos a hacerlo un poco mejor primero el capítulo tiene muchos apartados muchos incisos es realmente plantea una batería de asuntos bastante complejos y de manera bastante detallada yo me centré en algunos aspectos nada más y del positivismo jurídico el autor bueno acá las preguntas que me hacían eran si no mezcla por ejemplo una de las preguntas era si no mezcla los just-positivismos o bueno la cuestión de la leyenda negra que y esa aclaración de que el just-positivismo no niega la moral necesariamente bueno hay toda una cuestión acá la sensación que tengo por eso lo puse como mención final y no le di mayor importancia es que el tratamiento del positivismo que hace el autor podría ser mejor lo voy a decir con muchísima humildad porque justamente no tengo las capacidades para tratar este tema pero un poco mi sensación es que un poco uno cuando lee a Bobbio o cuando lee a Nino ve que los autores clasifican y dicen bueno está este just-positivismo está este positivismo jurídico así este asá acá la presentación que hace Raivaldi del just-positivismo es medio un entramado es una mezcla que a veces parece que es con condimentos de positivismo ideológico otro con condimentos de positivismo teórico otro metodológico y está como enlazado esa es la sensación que me da a mí y termina él diciendo bueno dentro de todo este entramado lo que lo vamos a decirlo no lo dice así pero lo esencial o lo definitorio es el escepticismo ético posición que Nino por ejemplo va a negar en mi introducción de análisis del derecho Nino va a decir positivismo jurídico es sobre todo positivismo conceptual no escepticismo ético Ravivaldi un poco lo que hace es tomar a Bulliguin y decir no miren como no yo sino el propio Bulliguin dice que el positivismo es sobre todo escepticismo ético y no positivismo conceptual digamos la aclaración inicial del doctor yo la tengo presente respecto a la pregunta de si mezcla los positivismos bueno un poco sí pero creo que a conciencia también después ahí la misma bueno ahora no me acuerdo ah Nicolás también decía de mezclar calicles con el nacionalsocialismo bueno ahí hago una aclaración lo que la presentación que hace Ravivaldi del just positivismo es en base a dos a dos cuestiones una es el concepto de naturaleza y otra es la posibilidad del conocimiento objetivo de la realidad es decir ordena la presentación del just positivismo en base a esas dos cuestiones entonces dice que el positivismo va a a quitar la dimensión metafísica del concepto de naturaleza y en ese sentido pone a calicles hobs que además hay diferencias entre ellos también por supuesto calicles hobs leyes eugenésicas el nacionalsocialismo lo pone más del lado de la raza en el caso de hobs más de la de la de la fuerza en el caso bueno en el caso de calicles sobre todo más de la fuerza etcétera lo que lo que yo decía al respecto de eso era que me parecía rara la la idea de hacer esa línea para hablar del positivismo jurídico cuando muchas veces se habla y acá retomo un poco lo que decía Alina al final de esa como una línea yus naturalista la del derecho natural físico bueno respecto ya que estamos a esta cuestión del derecho natural físico por parte de los históricos yo yo creería que no digamos también humildemente creería que el derecho natural estoico es un derecho natural de de carácter absolutamente racional digamos si es algo el derecho natural estoico es racional ahí bueno un poco lo mencioné a Guido Faso hace una una clasificación que dice derecho natural físico en sentido de instinto natural derecho natural racional y derecho natural divino por eso me parece que en el caso del estoicismo no aplicaría el derecho natural físico en sentido de instinto de naturaleza si en Hobbes si en Spinoza que lo dicen directamente dicen que el el poder que puede una cosa es lo que determina su derecho Spinoza lo dice en el capítulo 16 del tratado teológico político si el pez grande se come al pez chico es decir ese poder es su derecho derecho igual fuerza igual poder pero no no aplicaría en el caso de los estoicos respecto a a Hart Gelsen Dworkin y los positivismos incluyentes excluyentes no el autor no se expresa respecto de ninguno de estos autores salvo de Gelsen que lo pone en el mismo lugar que Bullying es decir del lado del escepticismo ético pero le dedica solo un párrafo en cambio a Bullying le dedica un par de páginas justamente en contraposición con Nino respecto a bueno a los positivismos incluyentes no no desarrolla y y y y y y y y respecto al al derecho natural histórico si es un problema digamos que presenta problemas un problema de índole epistemológico bueno e insisto insisto yo no estoy en condiciones de defender a Ravivaldi pero las conclusiones a mí lo que yo mencioné este como importante este trabajo por eso mencioné esa parte respecto al naturalismo es que realmente me pareció interesante porque así como hay quizás yo podría decir ahora medio osadamente así como hay una leyenda negra respecto a las interpretaciones del positivismo también hay muchas leyendas negras respecto a las interpretaciones del naturalismo Santiago puedes ir redondeando porque ya te pasaste de tus cinco minutos ok ok hay hay una una tensión como una especie de implicancia mutua entre la indisponibilidad y la historia que el doctor Raíbal de Cabanilla explica sobre todo en las conclusiones finales muchas gracias Santiago ahí volvió Adriana estoy tratando de contactarme con ella por el chat pero no sé si tiene le mandé mensaje si si tenés buena conexión ahí está ahí estás Adriana llegaste a escuchar las preguntas en el momento que te caíste o sí sí voy a escuchar su pregunta ah bueno bueno entonces adelante en relación a lo que dijo sobre la concepción del liberalismo que escogí si bien es cierto como mencionó usted hay distintas vertientes en lo que se refiere al liberalismo es que esta nació con la idea de igualdad de derechos de los hombres es que justamente partiendo de estas distintas vertientes que se han generado en el liberalismo y en otras corrientes ideológicas la verdad es también el problema con la relativización del concepto del bien debido a que por qué considero el bien o el concepto del bien como algo relativo porque han cambiado de acuerdo a las pretensiones a lo largo de los años la historia nos ha demostrado que las pretensiones que teníamos hace 10 años o lo que podíamos nosotros conocer como algo malo hace 10 años actualmente ya no lo vemos así actualmente podemos considerar como una acción buena e incluso de exigibilidad para la sociedad en la que pertenecemos es por eso que considero yo ese concepto relativo del bien y debido a que este concepto del bien que tenemos que tener nos va a permitir hacer incluso juicios valorativos para al momento de determinadas decisiones que tenemos que tomar en el caso de conflicto de valores o conflicto de derechos que actualmente se están dando en temas polémicos y que está abarcando varios países Argentina Perú Bolivia entonces es justamente por eso que iba a mi tema y esa es mi respuesta Muchas gracias Adriana no sé Lina cómo andamos con el tiempo son las dos y cuarto catorce quince estamos bien vi que había un intercambio muy interesante entre el doctor Guibur y la doctora Graciela Dubré no sé si quieren si no hay ninguna otra pregunta quieren hacer algún comentario en relación a eso de lo que estuvieron conversando en el chat no por invertir creo que está bastante aclarado bueno bueno algún otro comentario pregunta algo que los expositorios quieran agregar en relación a sus intervenciones nos quedan unos minutos yo disculpe disculpe más que pregunta quisiera pedir disculpas por los problemas de conexión que he tenido y agradecerles por haber aceptado mi hoja de diálogo no por favor estamos felices de haberte tenido acá conversando con nosotros por favor y Adriana permítime Claude si algo aprendimos en esta pandemia es hacer comprensivos con lo que es un imponderable la conexión la luz la señal yo tengo un corzo ahora están practicando no sé si se escucha les pido disculpas recién era un desastre pero bueno no nada que disculpar Adriana al contrario gracias por confiar en este espacio insisto para compartir tu trabajo sí igual gracias muchas gracias a ustedes por aceptar mi hoja de diálogo es la primera vez y es una experiencia muy bonita ojalá sea la primera de muchas de muchas próximas sí creo que sí lo mismo para el resto de los participantes estamos saliendo por YouTube va a quedar después el video grabado si si quieren seguir el resto de las jornadas vamos a continuar a retomar a las 3 de la tarde con la mesa de diálogo número 3 derecho y política que va a coordinar el doctor Monzón así que si me queda solamente despedirlos y despedirlas y agradecerles la participación Claudina un honor no por favor gracias 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 por invitarme a participar vuelvo a pedir disculpas por mi retraso al comienzo soy del club de Adriana de la mala colección y nada muchísimas gracias he aprendido muchísimo de todos ustedes gracias gracias a todos hasta luego hasta luego buenas tardes gracias hasta luego hasta luego hasta luego